Bueno, el personaje de una gorda, muy gorda, que es como una especie de periodista, hace un reportaje a Frankie Kane y Manuel Arte, que son dos actores cubanos que dos por tres caen por acá, por Buenos Aires, haciendo un show espectacular donde hacen miles de personajes, Sarita Montiel, Liza Minnelli, Marilyn Monroe. Así que ya mismo lo vemos. Adelante. Un aplauso muy grande. Siéntense, tomen asiento. Gracias. Yo le tengo que aclarar algo a la gente, y no es falta de respeto con ustedes, que por ahí mucha gente no recuerda muy bien quiénes son, porque ustedes vinieron varias veces a la Argentina. Tres veces. Tres veces. ¿Esta es la tercera? La cuarta. La cuarta. Ustedes hacen un espectáculo muy particular, que por ahí no es muy común verlo acá en la Argentina, porque personifican grandes estrellas. Exacto. ¿No? ¿A quiénes hacen? Ah, esta vez traemos once. Once figuras. Once figuras. Figuras internacionales. Muy, muy conocidas en el mundo entero. Ajá. Nosotros vamos a ir viendo. Yo le voy a poner el play. ¿Dónde está el play? Espérate. Ahí está. Play. Señor director, a ver si podemos ver las imágenes que estamos viendo. Atrás de ustedes, le aclaro también a la gente que atrás de ellos hay una pantalla azul que por donde se va a sobreimprimir las imágenes. No importa, no traten de entenderlo porque no se puede entender nada. La primera que vamos a ver es Liza Minnelli, que la personificás vos, ¿no es cierto? Yo. ¿Y por qué adorás a Liza Minnelli? Y Liza Minnelli es un espectáculo como el nuestro, hay que hacerla porque es la showwoman número uno de los Estados Unidos. Ajá. Y mundialmente yo creo que es la número uno showwoman. ¿Cómo lográs tener ese cuerpo perfecto como ella? ¿Hacer los movimientos? ¿La estudias mucho? Bueno, es un estudio de toda la vida, de ver videos, de ver todas sus películas. Le decimos a la gente que eso que están viendo es él, aunque les parezca mentira. ¿Liza Minnelli quién más hacen? En el espectáculo yo hago a Marilyn Monroe, Madonna, Liza Minnelli. ¿Hacés Madonna? Madonna. Qué lástima, Madonna no la tenemos acá. Mejor así a la gente le quiera. La voy a estrenar aquí en el teatro. ¿Estrenás Madonna acá? Voy a estrenarla. ¿Y vos, Manuel, que haces Sarita Montiel? Yo voy a hacer a Sarita Montiel por primera vez, a Marlene Dietrich, a Barbara Streisand, a Jane Russell y un hombre, a Joel Grey. A Joel Grey. ¿Cómo hacen para meterse en la piel, en la historia de los personajes? ¿Los ven mucho? Estudiarlos mucho, admirarlos mucho, porque nosotros los sublimizamos, lo hacemos en una ilusión casi perfecta. Es lo que logramos. No es comedia, sino más bien es una ilusión perfecta de esos personajes. Y estamos respaldados por un cuerpo de baile que, desde luego, uno se cunda en los momentos más felices de todos ellos. Contame, esto que ustedes preparan cuando lo hacen, ¿cómo ensayan uno con el otro? ¿Se corrigen uno al otro? ¿Tienen a alguien que los mire de afuera? Fran es nuestro director artístico. Es decir, que siempre estamos bajo la tutela de él. Él es muy exigente y muy perfeccionista. Y a mí me tiene loco. Me lleva ahí muy, muy, muy recio, ¿no? Igual que a toda la compañía, es un espectáculo que se tiene que lograr una perfección muy grande, ¿no? Y en eso es muy bueno. Esto que vemos ahora es Sarita Montiel, que estás haciendo vos, Manuel. Exacto. La Sarita... Estás mejor de físico que Sara Montiel. Muy hermosa. Y claro, a Sara le cuelga todo por todos lados. Contame, empezaste a tratar de lograr el maquillaje para lograr la cara. ¿Cómo haces para parecerte de Liza Minnelli a Marilyn Monroe? Ponle que cambias maquillaje, haces que... Bueno, precisamente en el show lo hago al revés. Empiezo con Marilyn Monroe, que es la cara más suave de todas las que hago. Y ahí lo que voy es agregando detalles, cambiando detalles, como la forma de la ceja, la forma de la nariz. Todo es más bien agregando sobre ese maquillaje que es. Y todo es rapidísimo, se llama. En cuestión de minutos. A veces en 7, 10 minutos tenemos que estar cambiados completamente de maquillaje, peluca, vestuario, todo. ¿Quién diseña la ropa que ustedes se usan? Bueno, tenemos... Hemos tenido en nuestra carrera varios diseñadores. Estuvimos ahora en Las Vegas y nos ayudaron mucho, gente muy importante. Es una ropa muy especial, porque tenemos que desde luego fabricar estos cuerpos maravillosos y... ¿Ustedes tienen el cuerpo de ustedes o tienen un cuerpo que es el cuerpo de ellas? Bueno, te podrás imaginar, nos tenemos que poner algo también. No, pero aparte de ponerse acá para tener un poquito de busto. ¿También se hacen curvas y todo eso? A veces sí. A veces sí. Oye, ¿de dónde son ustedes? ¿Dónde nacieron? Somos cubanos. ¿Son de Cuba? De origen, sí. Nacimos en Cuba, una isla preciosa. ¿Rajaron cuándo? Rajamos en el 61, yo y Fran en el 67. ¿En el 67? Felizmente. ¿Pudiste? Sí, pudimos. Bueno, yo estuve mucho por Cuba. Sí. Oye, y viven entonces ahí, trabajan donde Las Vegas, Miami... Bueno, ya ahora tenemos recorrido tres continentes. Sí. Hemos ido a Europa, hemos trabajado en Dinamarca, en España, en todas las capitales más importantes... Acá estamos viendo a Marilyn, perdóname que te interrumpa, qué impresionante. A mí me comentaron que vos viajás siempre con videos o con películas y las ves todo el tiempo, o eso era en otra época. No, todavía se me va a veces el personaje un poco, después de tanto tiempo vuelvo a ver los videos, porque me veo yo en video y digo, no, esto está un poco exagerado. Así que la tenés que refrescar todo el tiempo. Sí, de vez en cuando tengo que estar refrescando. Ajá. Yactándome. ¿Me habías dicho que estuvieron en París, que estuvieron trabajando en un montón de helados? Sí. No, en París no. No sé si París, París lo agrego yo. No. Estuvieron en tres continentes. Estuvimos en Dinamarca, en el Tilly Garden, con tan buena suerte que estuvo Liza Minnelli y nosotros actuando en el mismo momento. Y fue una cosa muy interesante en España también, en el Teatro La Comedia de Madrid, en Barcelona, en el Teatro Victoria, donde seguimos a Sarita en la temporada y fue muy exitosa. ¿Alguna de estas los vio a ustedes? Sí, como no, Sarita me vio. Sarita. El esposo de Sarita salió enamoradísimo de mí después que me vio. Mira qué increíble la escena esa. La escena del subterráneo, qué bueno. Esta es Barbara Streisand. Nosotros tenemos que redondear, desgraciadamente. Hay un montón de cosas que tenemos, pero no las vamos a poder. Vení que le tenemos que poner las manos. Le pido al director que deje las imágenes, mientras yo le embadurnan las manos. Vengan del otro lado. Ustedes saben cómo es esto, que me tienen que firmar y después le ponemos un colorcito. Primero tú, Frankie, dale. Hay una cosa muy importante. Sí, decíme. Hay algo muy importante que yo quiero aclarar. Esta es nuestra cuarta temporada en la Argentina. ¿Dónde van a estar ahora? Que venimos a debutar en un teatro que estrenamos el martes, el Metropolitan, en la Sala 2. Y es muy importante para nosotros porque sabemos ahora que vamos a sentar la historia nuestra aquí porque debutamos en un teatro nuevo. Está bien. ¿Y tu nombre cuál es? No tengo nombre, yo soy nadie. Yo soy el público, que el público no es nadie. Nosotros admiramos a las estrellas. Es para alguien, para cualquiera. Poné las manos para arriba. Después te lavas, ¿eh? Te limpiás todo. Estamos escuchando a Julie Andrews. ¿Cuál te cuesta más hacer? Yo, como te dije antes, Marilyn Monroe yo creo que es la que más trabajo me da. Ajá, me da costado. Bueno, después vos, después vos en la otra oveja. Eh, dale. Y... Siempre soñé con dejar mis huellas en alguna parte. Esto no es el teatro chino de allá de Hollywood, pero bueno. Bueno, pero es Buenos Aires, que es lo que me gusta. Es una carpeta de papel de... De acá. Damos vuelta, espérate que no quiero que se ensucie. Y ahora Manuel, y... Muy bien. Compartimos ahí. Los dos se juntan un poquitito conmigo que terminamos en una cámara. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!